Música ¿Qué tal amigos de Youtube? Estamos acá con un nuevo juego Estamos con Pokémon Platinum En español Pipi, pipi, pipi Pipi, pipi Arceus Empecemos a jugar ¿Pero a donde pasa el platino? ¡Para que ponga el platino! ¿Para que ponga el platino? ¿Para donde pasa el platino? No, vamos rápido A ver, este, este me ha botado Con la X Se saca para atrás, listo ¡Empezamos! ¡Pam pam pam pam! ¡Es nueve! Los humanos y los Pokémon vivimos juntos Muchos viven con sus Pokémon Y otros lo usan para luchar A esa persona se le denomina Entrenadores Pokémon Aunque hay personas que usan A los Pokémon como armas Con fines Pokémon con armas con fines negativos Como el equipo Vapor Hablando de los Pokémon Existe mucho que no se descubrieron Todavía Y otros Que ya Y otros que ya existieron Desde hace millones de años Bueno, eso lo dejaremos Para más tarde Tú eres Sí, yo soy No, mejor vamos a poner el chico Netline No, no, vamos a pararlo Yo soy Así es Yo soy Kawaii Ah, perfecto Tú eres Kawaii De Yellow Town Encantada Ahora empieza tu Periplo Conocerás Muchos amigos Y vivirás Muchas aventuras Ven a verme En el demotorio Te enseñaré Mis investigaciones Encantada Adiós Ya nos veremos Ah Y mucha suerte ¿Dónde carajo estoy? ¿Qué carajos? Oh my god Oh my god Hola No me lo puedo mover ¿Qué es este lugar? ¿No será un sueño? ¡Ea! Un subicero para atrás Oh my god No me lo puedo mover ¡Ah! Pachia Tialga Arceus Giratina ¡Grrr! ¡Tum, tum, 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 tum! Giratina ¡Grrr! 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 ¡No! ¡Ay! Pobre Arceus ¡No! ¡Aceus, no! ¡Noooo! ¡Ah! ¡No le hicieron nada! ¡Qué potente que es! ¡Será la banca! ¡Será la banca! ¡Tum, tum, tum! ¡Ah! ¡Che! ¡Quiero empezar! ¡Vamos! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Uh! ¡Uy! ¡Estoy desaparecido! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué guay! ¡Qué extraño! ¡Parece una pelea! ¡Si no, mejor no acercarse! ¡Ah! ¡Era un puto sueño! ¡Yo sabía, viste! ¡Hola! ¡Mamá! ¡Buenos días, kawaii! Tengo un mensaje para ti, dice la profesora Jasmine, que acabas de ver un documento muy importante ¿Pero qué? Está escrito en lengua alfa Ya que tú sabes esa lengua, porfa ¿Por qué no la ayudas? ¡Ah! ¡Y toma! Ponen ahora tu reloj ¿Qué hora hay? 12 y 45 ¡Bum! 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 ¡Yes! ¡Perfecto! ¡Vamos a ver si puedo sacar algo acá! ¡Es una Nintendo Gami Cube! ¡Acá me voy! ¡Wow! ¡Mira mi tela! ¡Chao, mami! ¡Te veo luego! ¡Oh, my God! ¿Quién es? ¡Eh! ¡Qué carajo! ¡Hola! ¿Sabes dónde está la casa de un tal kawaii? ¡Kawaii! ¡Soy yo! ¿Qué quieres? ¡Tengo prisa! ¡Ah! ¡Genial! ¡Yo soy Kaori! ¡Campeón de la Liga Series! ¡Opa! ¡Soy amigo de la profesora Jasmine! ¡Me pidió tu ayuda para resolver! ¡Y me pidió tu ayuda para resolver un misterio muy importante en la central! ¡Sí! ¡Kawaii! ¡Genial! ¡Yo me dirigí a visitar en este momento! ¡Pues sube! ¡Yo te llevo! ¡Bueno! ¿Qué te llevo? ¡Un salamance! ¡Huela! 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 ¡Mira cómo huela! ¡Qué haces! ¡Sacame todo! ¡Huela! ¡Ay, Larry! ¡Vamos! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Ya hemos llegado! ¡Dani! ¡Dani! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola, Kauri y Kawai! ¡Mi amigo Ash! ¡Ash! ¡Oh, my God! Nos ofrece su ayuda también Parece que esta extraña lápida empezó a mostrar unos textos Escritos en alfa Una lengua extraña Muy poca persona conoce en el lenguaje Y tu madre nos dijo que lo conocen ¿Verdad, Kawaii? ¡Claro! ¡Sin ningún problema! ¡Empecemos! ¡Qué extraño! Aquí pone que el mundo fue creado por el Pokémon Arceus Y según esto El mundo correrá un grave peligro Si el poder de este Pokémon cae en malas manos Ash ¡Hazmin! Kauri, puntito suspensivo ¡Hazmin! Esto es grave Debemos construir Destruir Esta lápida Antes de que Lo sepa más gente ¡Yo me caro! ¡Empoleon! ¡Empoleon! ¡Use nitropompa! ¡Ahora tence chubia! ¡Tutú! Buen trabajo, vuelve Tengo asunto que atender en la liga Nos veremos pronto Salamance, vuelo Mierda, vuelo rápido Yo también me tengo que ir Si se descubre algo más, avísenme Adiós, se fue Genial, ahora que los dos entrenadores se se fueron No tendré problema con un mocoso Tú, dime lo secreto de la lápida Hazme, nunca Kawaii, ayúdame Usa una de las Pokeballs de mi mochila, rápido Coge una Vuelve a hacer Charmander Un poche llena es el paquete Vuelve a hacer Charmander Vuelve a volar No, guacho, tal vez salpaste No, no, no Uno más, uno más, uno más Sí Esa, vamos Charmander Soldado Maldición, tuviste suerte Pero Kawaii, a partir de ahora estás en la lista negra del equipo Vapor Ea, chau Hasimi, muchas gracias Lo malo es que estarás en la lista negra del equipo Vapor Quédate con el Pokémon para protegerte Sí, tengo Charmander ¿Me vas a poner? Sí, yes No, 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 no Bueno, volveremos a Yolot Down Ah, ¿por qué me tuviste que mande acá? Hola Kawaii, como ya tienes tu primer Pokémon debes entrenar y convertirte en alguien fuerte Para eso puedes participar en la Liga Series Pero antes debes ir al Este de Central City Un lago llamado Manferny Porque un conocido mío es llamado Oh, profesor Oak Te ando buscando No se preocupe Voy ahora mismo Vamos Vamos Kawaii Vamos, corre, corre ¿Dónde carajo está mi casa? Esta es mi casa, esta es mi casa A ver, ¿qué me dice mi mami? Hola mami Te voy a visitar Recuerda siempre que te ayude Ah, anda acá Dame las botas maldita sea, tengo que caminar ¿Qué dijo este, no? Sería para ese lado Correte Gracias Oh, está todo cerrado Los Pokémon bichos son muy poderosos Claro Si, tomando Si, tomando Casa bichos, jose Busca pelea Un Caterpberry Vamos Kawaii Vamos Arañaso Uh Uh Disparo de moda Uhhh, me bajo la velocidad ¿Qué? ¿Qué sea guacho? Sigo yo ¿Qué da? Vamos, kawaijito Sí, nivel 6 Uhhh, ven y pede Vamos, vamos Uhhh, coche de tu madre Pará, me vas a matar Nooo Primera pelea Kawaijito se gritó Mami, me debilitaron el Pokémon A ver Pokémon, back Closer, closet, 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 closet No tengo carajo Necesitaría subir de nivel A ver Vale, ahí está Tom, 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 vamos a adelantarlo Ahí, 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 vamos Sí, sí Esto Vamos, vamos, vamos Adelantado Otro más Vamos a tener subida de nivel Vamos No quiere subir de nivel Oh my god En uno Ahora sí, vamos a pelear Con uno de vida Esto Uno menos Dos menos Y esa Sede, pelito Opa, nivel once Vamos Último Pokémon Katerpi Me lo vio, eh Me lo vio Cuatro minutos Centra de City Vamos para allá Yo quiero Pokébola No Parece que no tienes experiencia Un pochi llena Un pochi llena Ascuas Adiós Cinco Pokémon Mierda Piqui Adiós Adiós No RetroKite Adiós Que grande Mirá Mi Kawaisito Kawaisito Nivel 12 Más dos Más dos Espectacruesa Mierda Último dos Pokémon Un Pizzle Sí Me lo estoy violando todo Último Último Un Spearro Debilitado Señores Ha sido debilitado Aunque no tengas experiencia Tienes habilidad Atienes adentro Llegué Bueno, no llego más No, para abajo no es A ver, comíste Cuando un entrenador te reta Debes aceptar y luchar Ajá Y este es tarde bonito Nada No voy a pelear Adiós Ah, me vio Me parece fuerte Luchemos No tengo Pokémon Tengo un solo Pokémon Cinco Tienes Me han violado Un momento Vamos 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 a adelantarlo así Porque no tengo ganas De estar Viste Me acaban los Pokémon Que tenía Chao Ay Ah, maldita Pokémon Se fue el caballito Salía corriendo Hay que Pretendo que si le hablo Me va a pelear En Central City hay una torre de TV Mundialmente famosa Wow Sí Sí Señores Y señores Hemos llegado A Central City Eso Tú eres un entrenador Usa esto para tu bien Una vuelta a mal Mierda Tan temprano Hola ¿Qué me dices tú? Estudiar 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 Tengo que estudiar Para tener un buen futuro Anda acá ya Mi Pokémon favorito Es Roselia Es precioso Y fiero En las batallas Hola amigo Bienvenido a la estación de tren Una estación de tren Correte Necesito que me cubren los Pokémon ¿Dónde están? ¿Qué me dicen ustedes? Lo siento Pero necesitas un ticket Me encanta viajar en tren En esta estación Se reúnen Personas de todo el mundo Suelen verse famosas Por aquí Oh my god Se me está dando la espalda No me quiere hablar En el trabajo Me dieron vacaciones Que tengo que aprovecharlas Al máximo Están semuñando con la pib No me quiere dar bola Voy a esperar aquí A mi padre Me va a traer Mi primer Pokémon ¿Tú qué me dices? Voy a Lauren De vacaciones Lo siento Necesitas un ticket ¿Qué? Sí, obvio Voy a visitar A unos colegas Para la fiesta De un amigo Voy a la... No dicen nada Hola ¿Cómo carajo? ¿De dónde rayos Saco el ticket? Busquemos el ticket Busquemos Hace poco vi Un compi en el boss Que no era normal Verlo en esta época Ah, mira voz Hola Bienvenido a la central Pueden cambiar de aspecto Cuando quieran No me digas Un título Pinche prostituta Lo, 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 lo Hola Me van a dejar pasar Lo siento No puede pasar Ahora mismo Me vale mierda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Guau Cuántos gráficos Esa Aquí No, vamos a comprar una Sí No, guacho Dije Chao Hasta luego Tire Dragon Tu eres entrenador Seguro sabes usarlo Segura Por Dios Que me te me dieron Puño es sortero Oh my god La zona safari Porque hemos dicho Qué bien Bienvenido a la zona safari Puedo ver que Querías un gran Una gran persona Porque tu pokémon Te quiere mucho Sí Dame tu Oh, cross white Yes Gracias Muchas gracias ¿Qué me dices? Dos pokémon Tipo fuego Miren mis pokémon Caballito Y Que oh my god Aquí ve Tú que me dices Aquí se celebran Varios eventos pokémon Un centro pokémon Vamos a curar a mis pokémon Tum 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 Hola Enfermedad Chay Hola Enfermedad Chay Pokémon ¿Quieres que tus pokémon Se recuperen? Obvio Boluda Aquí vengo Entonces Tenga un buen día En el centro pokémon Restauran la salud De tu pokémon Muy rápido Me gusta salir Con amigos Mirad vos ¿Qué? Ya salgamos Clóset Vamos a hablar Con ese Intento de japonés Tengo que entrenar Todos los días Me voy a la mierda Con estas rutas Oh my god Ahora me los viola Todo Tú que me dices Esta ciudad Es una de las Más importantes De la región Lo malo Que es alquiler Muy caro Correte ¿Te puedes correr De la puerta? Muchas gracias Hola Estudiar Estudiar ¿Otra vez vos? ¿Cuántos días adelante? Primer que nacen De serie Usa Pokémon Tipo bicho Me los viola Todos tus pokémones Piririririri Ahí fue donde Estamos en la lápida En el centro de city Hay mucha gente Todos los días La ropa de kawai Esta que está de moda Ahora My god El campeón de serie Es Kaori Él se crió en la centro de city Y es uno de los mejores Entrenadores Del mundo Hasta que llego yo Vamos adelante un poquito Y Vamos más rápido Para eso Hola Nis 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 Tú eres entrenador Pues toma esto Ganas pasta Oh my god Trucatito Me gusta salir con mis amigos Ok A ver Primero vamos al Safari Porque para eso no hay nada ¿No? No Primero vamos al Safari Vamos a adelantarlo Ahí está Eso me gusta a mí Más rápido Hola ¿Tú qué me dices? En cuatro zonas Se divide la zona safari En cuatro zonas se divide la zona safari Ay no me deja entrar Como va la cosa No se me van a entrar No bueno No me quieren dejar entrar Vamos para allá ¿Por qué no puedo ir con esta ruta? Hola gente Prepárate para luchar No para todo Chica marina Me lo violé Me lo violé Vamos tú Crotuay Voy a necesitarle contra uno tipo de fuego Ahí no Por disco No le mordisco No No le mordisco Eso Otro mordisco Vamos que tú le ganas Vamos le ganas vos Vamos a ver Esa Sí, 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 sí Uy, casi sube de nivel No, vamos a dejarlo así Un pit-off Mordisco Ajá Cruñito Mordisco de vuelta Ataca Ataca Mordisco No, puto Me lo devuelto Ay, me lo devuelto Ahora métete con este Kawaisito el violador de todo LOL Adiós, mi devu No, no seas puto No, puto Toma Violado Oh my god Quince Me voy a pelear solo ¿Voy a pelear solo o no? Vale Tú te puedes mover Sí Me lo gané otra vez Vamos carajo Resulta que la novata soy yo Es verdad Es verdad Hola ¿Qué Pokémon es ahí acá? Vamos por aquí Bueno, no es Ah, nivel 2 Me lo violó Adiós Vamos rápido Centro de centro Pokémon Cúrame lo rápido que estoy Llego a prisa Adiós Corramos rápido ¿Por qué hacen esto? Como si fuera que va a haber algo aquí ¿A cuánto que lo esquivo? Ole Oh my god FIFA ¡Viva! ¡Yo lo quiero! ¡Yo lo quiero! Nunca atacan a las personas Pero últimamente están un poco nerviosos Gol ¿Oro? Oh my god Vaya como molan estos Pokémon Voy a capturar a uno a uno mismo Vamos Pokémon Eh, dámelo a mí, eh Yo lo quiero Mira, este Pokémon parece fuerte Debe a pelear con Grotwai Depende del nivel Ah, me lo viola Ah, re poderoso ese ataque guacho Ja, lol ¿La puedo atrapar? Ven aquí Sí Vamos que te agarro Vamos que es mío Eres mío Eres mío Eres mío Sí, agarro un Fibas Fibas No entiendo un carajo Pero bueno Le pondremos Robert Robert Gracias Esto Kawai es Kawai Gracias Kawai es Kawai Soy el enviado De la Profesora Shadmin Dice que necesita Los datos de su investigación Para compararlos Con los informes De la lápida Que encontramos Ok Vale No hay problema Hoy A Yellow Town Inmediatamente Este es mi amigo Vol Oro Encantado Vale Adiós Kawai Y gracias de nuevo Otra vez Y ese pelotudo Quien quita yo ¿Quién rayos eras? Bueno Una Pokéball Piedra Agua Oh my god Quiero un evi Me encanta este lado Es muy tranquilo Fuego medio No Te voy a activar a vos Lol Bajemos rápido Yes Iré por ahí No me digas Tengo que ir allá De vuelta No me digas Opción Ay dios Bueno Vamos a tomar de vuelta Bajemos Nah Poco machoto ¿Dónde está el laboratorio? Un Starling Yo quiero un Starling Ah Tendría que llegar allí Profesor Esenín Gracias por haber venido Profesor Oak No hay de que Kawai Me dijo Que tenía Que verme por aquí Porque necesitaba Los resultados De investigación Sí Con ayuda de Kawai Podemos desesperar Los datos De la lápida Antigua De Central City Genial Parece que está relacionado Con mi investigación Sobre el ADN Pokémon Tome profesor Aquí están Los datos De la investigación Se los entrego En un sitio Y gracias Voy a estudiar esto En mi laboratorio De Central City En la Torre TV Si necesita algo Llámame de inmediato Adiós Profesor Oak Muchas gracias Kawai Y ya que estás aquí Dicen Que el gimnasio De Jordan City Está abierto otra vez Deberías retar a Jessica Solidar Bueno Vaisamos rápido Corramos 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 Chau Para dejar entrar A la Torre me dejarán entrar si mira me dejan entrar como yo quiero mapa los cursos la belleza es muy importante es fácil encontrar porque van rocosos en esta cueva esta ciudad es una de las más importantes de la región para que tengo un regalo para gol y para ti es una porque des nacional y ya tenía mi primera vez tiene la nación altés con esa herramienta con esa herramienta puedes encontrar muchos para comer a lo que es largo de tu viaje muchas gracias por hacer adiós gol chico rita bueno gente amigos de youtube ustedes lo van a decidir en el próximo capítulo cuál debo agarrar en concursos donde están los concursos quiero ver los concursos correte permiso gracias quiero un concurso quiero un concurso no entiendo ni la putísima idea no entiendo ni la putísima idea a ver qué dicen estos letreros es un carajo un paso para el concurso enter con no entiendo lo que quiere decir pero vamos con el primero con este 10 trae lo a ver qué tiene de la estrella es una mierda ¿Cuál es el tu... Ah, bueno Vamos, Johnny Ah, me cago en esos poderes, loco Uno ¿No hay yo? ¡Loco! ¡Tiene uno! ¡Una estrella! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Soy un capo! ¡Oh! ¡Está peleado! ¡Está peleado! ¡Vamos con pata de humo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vá! ¡Soy una tele! ¡Eeeh! 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 ¿Qué carajo? Agilidad otra vez Voy tu agilidad de mierda Eh, pero tanto le dieron, boludo Ajá Ajá Ay, vengo perdiendo, vengo perdiendo, vengo perdiendo Ascuad A ver quién ganó Ay, salió último Eh, no se vale eso Ay, termine tercero, maldita Eh, no Yo termine tercero Me acaban tu tay, lo puto Chao, me fui Buenas Aquí vamos a terminar el video, señores y señores Ustedes me van a decir cuál Cuál voy a elegir del profesor Oak Fito, totai, chico, riguita O sin daquil Acuérdense que mi equipo es Este Equipo Bueno Hasta acá lo dejamos Y después veremos Cómo continúa esta historia Vamos a guardarlo primero por la duda Yes Listo Bueno, señores y señores Acá termina la Primera parte de Pokémon Platinum Hasta luego, señores Para vernos Cómoits Cómoバイ